No me voy a olvidar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre me sigo. Muy bien, presidente. ¿Cuánto se va a arreglar lo de Ramos, hombre? Gustavo, Adrián Ramos. Pues que vamos a sentarnos, que hay que pasar la fiesta con la familia, yo espero que sea el primer día de enero. El primer día de enero, o sea, el miércoles. Sí, 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 hay que pasar con su familia todo y sentarnos. Nos toca hacer un esfuerzo muy grande, recuerda que se dieron los granarios como 10 o 12 millones de dólares, hace tres años. Sí. Pero la ventaja es que él quiere jugar en la América, ese sí quiere jugar en la América. Es como la ventaja que cada seis meses utiliza la prensa para autopromocionarse y decir que viene para la América. Ah, sí, 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 eso ha pasado, eso ha pasado. Y todos los mismos discípulos entran cada seis meses, pregunta que simultáneamente habla con Santa Rico Nacional. No. Ah, sí no es. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la pregunta que tenía usted, Guillo? Don Tulio, buenos días. Ahí está, Guillo. Sí, sí, ahí estamos al aire, Don Tulio. Hay una llamada improvisada a última hora que quiso hacer el bocha porque tenemos una pregunta, Don Tulio. ¿Qué tan cierto es lo de Helmin Rivas, el venezolano o Gastón Rodríguez? Que entre uno de esos dos jugadores está otro de los delanteros para la América. ¿Qué es lo de Helmin Rivas? 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 Don Tulio. ¿Y el otro jugador cuál es? Gastón Rodríguez. Gastón Rodríguez. Gastón Rodríguez. ¿Qué nos lo acercaron? Nos lo acercaron. Lo que parece que son lugares costosos y nosotros tenemos que reservarnos para esa práctica meter a la Madera en Ramos, que es el libro de los americanos y que viene a jugar como nueve y diez años en Europa. Hace diez años que hay siete y medio en Alemania. Hace diez años. Sí. Y queremos regalarnos, queremos darle prioridad a la inversión en Adrián Ramos, que esperamos llegar al acuerdo. Nos toca darnos la pena, pero es que con eso nos va a dar la pena. Pero claro, nosotros dijimos aquí al comienzo del programa, Don Tulio, no sé si usted escuchó, que para nosotros era la mejor conversación del año, por encima de Miguel Ángel Borja. A menos para nosotros era esa. Sí. Para nosotros era esa. Para nosotros en el caso. Para los de Junior será Borja, para los americanos será Ayer Ramos. Sí, un jugador con tantos años en Europa y goleador. Y un jugador que, hombre, uno le ve esas condiciones. Cuando jugó en el América fue campeón y la experiencia y viene a aportarle todo. Y es un jugador muy honesto, ¿no? Sí, es un jugador muy disciplinado. Es un jugador muy disciplinado. Y es un caballero, es un caballero. Y es hincha en América, ¿no? Desde el 2010 que estamos peleando el ascenso, me llamaba, Don Tulio, vamos, fuerza, vamos, vamos. Es una gran persona, es una calidad. Y fuera de eso, el aporte de él es en la cancha y en Camerino, ¿no? Porque es que es un líder, es un hombre muy bueno que trabaja la monía del grupo, que aconseja a los pelados, que los aparina. No, no, ese va a ser. Dios queda que lo veremos. Le damos un acuerdo con él. Don Tulio, ¿él se vino ya definitivamente o simplemente está pasando los días aquí de diciembre en Cali y regresaría a España? Yo no sé. Él termina contrato el 31 de diciembre, ese año termina contrato con ese equipo. Realmente, si llegamos a un acuerdo, se trastea para acá, para acá, para el Valle de Cauca, que es. Entonces, a él le gusta que todos dicen que viene acá. De una vez, de una vez, claro. De una vez, de una vez, claro.